Los otros días cuando te fuiste, viste que te dije que iba a haber más novedades. Y bueno, y la verdad que buscando recetas y con toda esta línea saludable que empezamos a trabajar ahora, me di cuenta que ya lo que tenía hecho, digamos, los productos que yo fui promocionando anteriormente, tenían también otros beneficios. Más, ahora tengo también para mostrarles nuevos productos. Y bueno, hablando con una nutricionista, con Alejandra Zwick, que me está asesorando ella en la parte nutricional de estos productos nuevos, me di cuenta que tanto las tartas como las pizzas integrales pueden servir para diabéticos. Porque tienen alto contenido de fibra y bueno, son bien tolerados por los diabéticos. Así que eso es algo que realmente yo no esperaba, porque viste que uno por ahí no sabe, piensa que el diabético no puede comer ciertas cosas, no sé yo. Y la verdad que los distintos alimentos bien combinados los pueden comer. Así que por ese lado, lo que promocionamos las veces anterior, también es para diabéticos. Y todo lo que es esto integral, también está bueno para los diabéticos. E incluso las pepas, que hay unas que la masa no tiene azúcar, también pueden ser para diabéticos. Es más, me dio la posibilidad de cambiar la mermelada, que es una mermelada común, por una mermelada dietética sin azúcar, como para que todavía sean mejor. Así que bueno, todo esto lo vamos a ir implementando ahora en estos días. Seguro. Y hay una novedad que tiene que ver con estos productos, que para quienes a lo mejor no pueden consumir lactosa o este tipo de elementos dentro de la preparación, también hay una variedad nueva. Sí, sí, sí. Eso es lo que estábamos buscando, nuevas recetas. Surgió todo como para intolerantes a la lactosa o alérgicos a la proteína de la leche, que venían varias mamás con estos problemas de los chiquititos, que ellas también se tenían que cuidar. Y bueno, me largué a probar las recetas que ellas mismas me dieron. Y la verdad que andan muy bien. Yo tengo todos los recaudos que puede tener cualquiera en su casa para elaborar estos productos, porque yo elaboro cosas que tienen contenido lácteo, pero bueno, teniendo una buena higiene, uno cuidando esos detalles, los puede elaborar. Distinto es para los celíacos. Yo no puedo elaborar para celíacos, porque muchos vienen a buscar y yo la verdad que no puedo elaborar para celíacos. Pero para intolerantes y alérgicos, sí. Entonces, también hablando con Alejandra, me está diciendo que estos productos también son aptos para gente que hace dieta baja en colesterol, como es para diabéticos también, porque tienen alto contenido en fibra, porque está elaborado con aceites vegetales, así que son bajos en colesterol. Para los diabéticos, como tienen bajo contenido glucémico, tienen mucha cantidad de fibra, bajo contenido en azúcar también, porque cuidamos también que no sean tan dulces. Y son, la verdad que son muy ricos. Todo este fin de semana va a haber degustación de todos estos productos, así que el que se quiera acercar, puede venir y los puede probar. Y son muy ricos, muy húmedos, totalmente naturales, no tienen esencias, están todos hechos con, no sé, ralladura de limón, naranja, mandarina. Tenemos una torta de zanahoria que está espectacular. La torta de zanahoria también tiene nueces y tiene pasas de uva. Tiene una humedad muy buena, la masa es muy húmeda. Y tenemos también una torta de polenta, de harina de maíz, de harina de maíz y manzana y limón, que también está muy rica, son tortas muy húmedas y que pueden servir tranquilamente para la gente que es intolerante, que tiene problemas de alergia a la proteína de la leche, para la gente que se cuida por el colesterol, para diabéticos, para el que se quiere cuidar y comer sano, son tortas muy livianas y que son ricas también, son, la verdad que son exquisitas. Bien, o sea que podemos atravesar la puerta y decir, bueno, esto puedo, no, esto no puedo, esto no puedo, porque, bueno, muchas veces limita, ¿no?, la situación de salud de cada uno, hace que sea limitante comprar algunos productos. Bueno, la gama se ha superado, ampliado y esto permite, bueno, que haya para todos los gustos. Sí, la verdad que siempre venían cuando me decían, ¿tenés algo para diabéticos? Ay, no, acá es todo veneno. Claro, claro. Bueno, ahora tenemos productos también saludables. Y la verdad que para mí es una satisfacción porque, ¿viste?, que a uno que le gusta, qué sé yo, que la gente coma rico, bueno, y poder lograr que también sea sano, para mí es una satisfacción enorme. Y también yo sé que por ahí hay gente grande, que está sola, que se quiere cuidar, o que por ahí no tiene la facilidad de venirse hasta acá en cualquier momento, o no tiene la movilidad, o no tiene ganas, qué sé yo. Bueno, también les vamos a dar la oportunidad de que llamen y nosotros lo podemos alcanzar, los productos. Y, bueno, es una buena opción también, por ejemplo, las tortas estas que son las tortas de zanahoria, o las otras están, los budincitos, también unos budincitos que son para intolerantes a la lactosa, que son súper livianos, prácticamente no tienen colesterol, son también a base de cítricos, son exquisitos, y todas estas tortas lo que nos permite es frizarlas por ahí. Si no quieren comer tanto, porque viste cómo es también, vos tenés una torta en tu casa, hasta que no le des el fin, no estás tranquila. Entonces, el comentario genera, si la torta me llama, la torta me llama. Bueno, entonces también para evitar eso, lo podemos frizar, podemos porcionar y frizar, y si no, también está la posibilidad de hacerlo en muffin. La porción de la misma torta, o del mismo budín, hecho en muffin, y por ahí es más fácil de frizar, lo sacás, lo dejas tomar temperatura ambiente y listo.